El presidente municipal del Partido Revolucionario Dominicano, Siquio N.G. de la Rosa, ratificó que esa organización política fijó postura en relación al informe de la Cámara de Cuentas que revela irregularidades en el manejo de los recursos del ayuntamiento y que actuarán como parte querellante contra la alcaldía. Nosotros como partido político fijamos una posición pública con respecto a los escándalos que se vienen escenificando en el ayuntamiento municipal donde toda la sociedad civil, todos los organismos que le duele esta sociedad, le duele este pueblo, han venido cuestionando y acusando. Y eso, el propio alcalde hizo una denuncia de un desfalco de más de 27 millones de pesos hecho públicamente y hemos visto la indiferencia de las autoridades gubernamentales, el despreco fundamentalmente, que no le han dado el seguimiento con la rapidez de respuesta que quiere este pueblo. Entonces nosotros, como es el deber de un partido político que tiene que velar primero por la buena administración pública, por los intereses de nuestro pueblo, nosotros fijamos una posición, se la dimos por escrito a la prensa y donde resaltamos las cifras que la propia auditoría de la Cámara de Cuentas dio a conocer ya de una manera definitiva, porque hubo una etapa donde el alcalde decía no, eso es provisional, no se pudo arreglar nada porque lo que dijo en la preliminar la Cámara de Cuentas así mismo está. De todas maneras, nosotros hemos actuado con el deber de un partido político y yo como presidente del partido y las demás autoridades del partido, fijamos posición pública, dimos a conocer lo que todo el mundo conoce y de todas maneras, anunciamos que dejamos constituida una comisión de abogados para estudiar más profundamente los resultados y actuar en consecuencia como querellantes. Esa es la posición de nuestro partido. NTN y Dalmis Arias.